Hombre, para mí el Atleti Valle es un orgullo porque yo siempre he estado ligado al fútbol aquí. He llevado el equipo durante muchísimos años, un equipo de aficionados y me encanta venir los domingos a ver los partidos y eso. Bueno, el Atleti Valle para mí significa una ilusión desde la que hemos tenido desde Chiquinino. Siempre hemos soñado con jugar aquí en el Pozo Siso, ahora que lo tenemos que aprovechar al máximo, hacer es disfrutar a la gente y que la gente disfrute con nosotros y seguir otro año e intentar conseguir nuestro objetivo que es jugar al ascenso. Para mí el Atleti Valle es la unión de un pueblo donde muchas personas con distintas ideas pero todos luchamos por el mismo sentimiento y el mismo equipo. Para mí el Atleti Valle es una pasión donde gente de nuestro pueblo se une y se junta para que todos juguemos al fútbol por una misma ilusión. Es una cosa muy bonita la verdad, tener un equipo de fútbol en un pueblo tan pequeño y aparte de ver a los jóvenes que vienen a entrenar, la afición con la que lo hacen y aparte en los partidos, en los partidos de casa pues viene la afición, nos juntamos todos, es una manera de pasar un buen fin de semana la verdad. ¡Avorte!